Hola, ma. Hola, mi amor. No te sentí llegar. Ahorita comemos. Lo que pasa es que me quise apurar a calificar todos estos exámenes, pero la comida ya está lista. Hice chiles, rellenos y arroz. Mamá, tengo algo que decirte. Yo también. Te conseguí la beca para estudiar inglés. Si sacas buenas calificaciones, en un año podrás irte de intercambio a un colegio en Estados Unidos. ¿No es una maravilla, mi amor? Sí, ma. Pensé que te daría mucho gusto. Esperabas esta beca con ansias. ¿Qué tienes que decirme? Es que yo... Yo estoy embarazada. ¿Qué dijiste? ¿Cómo que estás embarazada? No, no. No, no puede ser. ¿No pensaste? Fue Leonardo, ¿verdad? Ese bueno para nada del que te dije que te alejaras. No tiene caso decirte quién fue. De todas maneras, estoy yo sola. Te exijo que me digas, Dayana, ¿quién fue? Fue Leonardo, ¿verdad? Bueno, sí, sí fue Leonardo. Pero él me dijo que era mi problema y no me quiere responder. ¿Cómo que no va a responderte? No, no. Vamos a su casa ahora mismo y vamos a ver si no te responde. Mamá. Así que vengo a exigirle a su hijo que sea hombre y enfrente a sus actos. Que sea responsable del bebé que mi hija espera. Usted no viene a exigir nada a mi casa. Y mucho menos a mi hijo. Él es hombre. Y si una muchachita se le ofrece, pues... Mi hija no se le ofreció. Fue su hijo el que le endulzó el oído. En ese caso, usted es la que le hubiera exigido a su hija más recato. Y usted hubiera tenido más cuidado. Mi gallo anda suelto. Qué cínica es usted. Yo solo quiero que su hijo le responda a Dayana. ¿Y a mí quién me asegura que lo que dice esta jovencita es verdad? Puede estarle colgando el paquetito a mi Leonardo. Yo no le estoy colgando nada a nadie. Leonardo es el padre de mi hijo. Hijo, qué bueno que llegas. Para que me aclares lo que está pasando. Esta jovencita vino con su mamá a decir que tú la embarazaste. ¿Yo? No es cierto, mamá. Y se lo dije bien claro, que a mí no me iba a cargar ese paquetito. Eres un cobarde, Leonardo. Sabes muy bien que solo he estado contigo y que estoy embarazada de ti. Ahora sí lo niegas. Pero bien que ibas a mi casa a buscar a mi hija. Mire, señora. Yo no tuve nada que ver con el embarazo de Dayana. Y no me voy a hacer cargo de algo que yo no hice. ¡Cobarde! ¡A mi hijo no le pega! ¡Su hijo es un cobarde poco hombre! ¡Fuera de mi casa! ¡Largo! Las recibí por educación. Pero no las quiero volver a ver. ¡Déjenle en paz a mi hijo! ¡Vayan y busquen al padre de ese hijo! Ahora veo de dónde su hijo sacó tan bajos instintos y por qué carece de valores. ¡Vámonos! ¡Lo mismo digo, señora! Disculpen que las haya hecho esperar. Estaba revisando los resultados. No se preocupe, doctora. Díganos, ¿cómo salió la ecografía y el ultrasonido que le hizo a mi hija? Lamento decirles esto, pero no muy bien. ¿Por qué, doctora? ¿Qué salió mal? Como ya les había dicho en el ultrasonido, es un niño. Pero la ecografía nos reveló que viene con una malformación cranoencefálica. ¿Una malformación? Así es. A esta deformación se le conoce como el síndrome de Dietrich Collins. ¿Y eso qué es? Es un síndrome donde los bebés nacen con deformaciones faciales. No podemos saber la gravedad de la deformación hasta que el bebé nazca. Entonces, ¿podría abortarlo? Claro que no. ¿Cómo se te ocurre? Mamá, la doctora es la que está diciendo que el bebé viene mal. Puedo abortarlo. Mira, esa es una de las cosas que más me preocupa. Tu embarazo ya está muy adelantado y un aborto ahorita pone en peligro tu vida. Dayana, es tu decisión. No sabemos la gravedad de la deformación. Pero normalmente los niños con esas afecciones tienen inteligencia y esperanza de vida normales. Pero eso no se sabrá hasta que nazca. No puedes hablar así, tan a la ligera de tu hijo. Ya oíste lo que dijo la ginecóloga. Viene mal. Así que no quiero tener este bebé. No lo quiero. Hija, sé que estás asustada por lo que dijo la doctora. Pero vamos a salir adelante de todo esto. Ya lo verás. No me puedes decir que no quieres a tu bebé. Lo has sentido. Has sentido crecer. No, mamá, no. Yo ni siquiera quería estar embarazada. Y no voy a lidiar con un niño deforme. No voy a poder con eso. No voy a poder. Por favor, Dayana. Claro que puedes. Es tu hijo. Va a ser un monstruo y lo voy a abortar. ¿Qué? Pues lo que oíste. Lo voy a abortar. Sobre mi cadáver abortarás ese bebé. No lo vas a hacer. No eres una asesina, Dayana. Pues no lo quiero. Entiéndelo. No lo quiero. Yo también te tuve a ti muy joven. Tu padre me abandonó cuando apenas estaba embarazada de ti. Y nunca en la vida me cruzó por la mente abortable. Pero yo no venía deforme, mamá. Y si así hubiera sido, yo hubiera decidido tenerte. Por Dios, Dayana. Es una vida de la que estamos hablando. Es mi cuerpo y es mi decisión. ¿No voy a traer a un niño a sufrir? Sí es tu cuerpo. Pero lo que llevas en tu vientre es el precioso regalo de una vida. Entiéndelo. No, no lo abortarás, Dayana. No lo voy a permitir. Además, eres menor de edad y necesitas mi autorización. Pues no la necesito. El bebé viene mal, así que lo voy a abortar. Pues si lo abortas, te vas a la calle. Y nunca más vuelves a contar con mi ayuda. Si tú no tienes piedad por ese bebé, ¿yo por qué tengo que tener piedad por ti? Entiéndeme, mamá, por favor. No. No es así como funciona, Dayana. Las madres damos todo por nuestros hijos. Y incluso hasta la vida. Hasta la vida. Sé que tienes miedo. Yo estaré contigo a cada momento, te lo juro. Tendría a mi hijo. Pero no sé cómo vaya a nacer. Ese bebé es un angelito que viene a enseñarnos muchas cosas. Lo vamos a amar mucho. Adelante. Ay, mi nieto. Aquí le traigo a su bebé. Ay, con cuidadísimo. No puedo, mamá. Ay, mi amor. No puedo. ¿Qué pasa en buen día? Ay, mi chiquito. Tan inocente. Ay, sí. Ay, ay, ay. ¿Cómo se va a llamar el bebé? No lo sé. No lo pensaba. Ponle el nombre que tú quieras. Ay, ya sé. Que se llame Logan. Es un nombre bonito. Por lo menos que el nombre lo tenga bonito. Ay, mi Logan. Serás feliz. Te lo prometo. No escuchas que está llorando el bebé. Claro que lo escucho, si no estoy sorda. ¿Y por qué no lo ves? Eso te toca a ti. A mí no me interesa ver qué tiene, si llora o no llora, si tiene hambre o no. ¿Acaso no despierta en ti ese amor de madre? Ese instinto materno. La verdad, no. Yo te eduqué con amor. No sé cómo tú puedes ser de esa manera con tu hijo. Mamá, no romantices las cosas. Soy muy joven, ya te lo he dicho. Tuve ese bebé porque tú quisiste que lo tuviera. Si por mí fuera, ni hubiera nacido. Así que mejor encárgate tú. Yo me tengo que ir. Oye, oye, oye. ¿A dónde vas? Tengo que ir a dar clases. Yo también. Tengo que ir a la escuela y después a trabajar. ¿O qué? ¿Quieres que me quede sin estudios? ¿Sabes qué? Nos vemos después. Ay, perdóname. Ya se me hace tarde. Me tengo que ir. Ay, quédate un ratito más conmigo. ¿A poco no quieres? Estamos en nuestra luna de miel desde hace un mes que nos reconciliamos. Me encantaría. Sabes que me gusta mucho estar contigo, pero ya se me hace tarde y mi mamá va a empezar a moler. Pronto no vas a tener que aguantar a tu mamá porque nos vamos a ir muy lejos de aquí. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde? Ya lo verás. Estoy esperando a que un primo mío me dé luz verde para cruzarnos a los United. ¿Y a dónde vas a irnos a Estados Unidos? Sí, a empezar una nueva vida. Ay, no sé. La verdad no creo que mi mamá lo permita. Y más por el bebé. Y cuando se entere que regresamos se va a infartar. Pero tú ya eres mayor de edad. Ella no debe decirte nada. Además, tú también debes imponerte. Tienes razón. Ya no soy una niña. Además, trabajo y tengo mis ahorros. Leonardo, ¿qué haces aquí? Si mi mamá te ve, me mata. Yo no te voy a andar escondiendo de nadie. Que se enteres de una vez que tú y yo estamos saliendo. Iba a encontrar el momento oportuno para decirle lo nuestro. No manches. Sí estás bien feíto, ¿eh? No, Dayana. Este niño no es mi hijo. Está horrible. Leonardo, mi mamá no tarda en llegar. Por favor, ya te dije que voy a encontrar el momento oportuno para decirle. A lo mejor salió a tu familia. La mía todos somos guapos. Este es un monstruo. Asusta a cualquiera. Eres un freak. ¿Qué hace este infeliz aquí? ¡Fuera de mi casa! Tú aquí no eres bienvenido. Fuiste un cobarde que no quisiste afrontar las cosas con mi hija. ¡Lárgate! ¿Qué eres, Odoña? Claro que quiero a su hija. No, con el monstruo ese. Quédeselo usted. Mi nieto se llama Loga. ¡Y no es ningún monstruo! Tú eres el monstruo. Eres un cínico, un descarado. ¡Fuera de mi casa! ¡Lárgate! ¡Mamá! ¡Cállate! Parece que no tienes dignidad. Aceptando otra vez este tipejo. Váyanse. Están asustando a mí. Aquí el único que asusta es él. Es un monstruo. ¡Lárgate de mi casa! No quiero que regreses. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿No es obvio? Me largo de esta casa. Te vas con él, ¿verdad? Y con ese hombre que solo te va a hacer sufrir. Es el amor de mi vida. Él me pidió perdón y queremos hacer una nueva vida. No puedes impedir que me vaya. ¿No te das cuenta que solo te está endulzando el oído? Te está volviendo a utilizar, Dayana. No sabes nada. Lo único que sé es que vas a ser muy infeliz al lado de ese hombre. Más voy a sufrir al lado de un hijo que nunca quise tener. ¿Vas a abandonar a tu hijo? Yo no tengo hijos. Eso, mi amor, yo te sacaré adelante. Ahora solo somos tú y yo. Y te prometo que nunca nadie te va a despreciar como tu madre lo ha hecho. Tú y yo... Tú y yo seremos un equipo. ¡Vamos, vete, vete, vete! ¡Vamos, vete! ¡Logan! Otra vez viendo a esos niños. Ven, mi amor. Ven, mi vida. Tienes que estudiar. Ayer vimos geografía. Hoy estudiarás historia de México. Porque no puedo ir a la escuela como todos los demás niños. Quiero tener amigos. No, mi vida. Tú sabes por qué. La gente es muy cruel y yo no quiero que tú sufras el rechazo de la gente. Además, no necesitas ir. Yo te enseño todo lo que tienes que saber aquí en casa. Pero a mí me gustaría jugar con esos niños. No, Logan. Seguramente esos niños son muy crueles. Yo no quiero que te hagan daño. Abuelita, 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 abuelita. No, no, ayúdenme, Juan. No, no, no. Sopas, ya perdemos el balón. Tú ve por él, Isabela. Tú lo volaste. No, yo no voy. Dicen que ahí vive un monstruo horrible. ¿Y si me agarra? Ve tú, neto. No, yo os hago. Ay, bueno, yo voy. ¡Mamá! ¿Y a quién se lo pido? Pues al monstruo. ¿Y quién más? Ahí vive una señora. Yo la he visto. Ándale, ve. Voy, 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 voy. Ay, ¿quién toca con tanta prisa, por Dios? ¿Qué pasa? Por favor, ayúdame. Mi abuelita se puso muy mal. Yo vivo aquí al lado. Por favor, ayúdame. ¿El monstruo? Tú eres el monstruo. Ya déjame mirarlo, ¿ya? Mi amor. Abuelita, no me dejes. Tú eres lo único que tengo. No, mi amor, no. Mírame, mira. Te asustes. Estoy bien. Somos sus vecinos. Lógan nos llamó para auxiliarla. Buenas, buenas a todos. Veo que ya despertó usted. ¿Se siente bien? ¿Ya me puedo ir? Todavía no, señora Lucía. Usted tuvo un preinfarto. Lo tuvimos en terapia intensiva. La vamos a tener en observación y darle el tratamiento adecuado. Pero me siento bien. Puedo llevar el tratamiento en mi casa. Mi Lógan no se puede quedar solo, doctor. No, no se preocupe por él, Lucía. Lógan se puede quedar con nosotros hasta que usted se recupere. Él no puede estar solito. Así es. Que se quede en nuestra casa en lo que usted se recupera. No, yo me quiero quedar con mi abuelita. Lo voy a cuidar. Sí, que se quede a cuidar a su abuelita. De verdad, no se preocupe, Lucía. Lógan, después vas a poder estar con tu abuelita. Ella necesita recuperarse y aquí el doctor la va a cuidar muy bien. Mi amor, ve con ellos. Yo me voy a poner bien. Rápido, rápido para regresar contigo a la casa. Acuérdate que tú y yo somos un equipo. Somos un equipo. Te amo. Gracias. ¿Puedo saber qué te pasa? Pues es que no entiendo por qué invitaron a quedarse al cara de monstruo. Ahora van a pensar que esto es la casa de los monstruos. Isabela, me sorprende que te expreses así cuando nosotros nunca te hemos educado de esa manera. ¿Puedo saber qué te pasa? Pues es que no entiendo por qué está aquí. Y ahora me van a hacer burla a mí. Además, huele feo. A ver, señorita, Logan no huele feo. Él es un niño normal, como tú, como tus amiguitos. No tiene nada de diferente. Además, pues él está solito, no tiene con quién más quedarse. ¿No tiene mamá? No, mi amor. Solo son él y su abuelita. Parece que su mamá murió cuando él era muy chiquito. Y pues, él necesita amigos. Está solo todo el tiempo, no va a la escuela tampoco. Pues yo no quiero ser amiga de este cara de momo. Muñeca, Logan es nuestro invitado y no quiero que le vayas a hacer ninguna grosería, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa. Te propongo que lo trates un poquito más y puedes encontrar a alguien divertido y tal vez hasta un nuevo amiguito. Va. Buenas noches. y adorme esta muñeca. Mamá, yo también quiero helado, ¿eh? Mi amor, hasta que termines tu tarea. Logan ya terminó su tarea, por eso tiene helado. Ahorita vengo a revisarte, ¿ok? ¿Qué me ves? Si yo no estoy vivo con tu tarea. ¿Qué vas a saber tú de matemáticas si ni siquiera vas a la escuela? Eres un burro. Además de feo, burro. Ponme a prueba. Mi abuelita me ha enseñado muchas cosas. Ya verás que terminamos rápido y comeremos helado juntos. Está bien. Esto está muy fácil. Mira, solo tienes que multiplicar estos números y luego sumas. Y ese día le quitaste el balón súper bien. Sí, Neto se quedó todo menso. Oye, ¿entonces tú nos ves? Sí. Siempre los veo desde mi ventana. Oye, si quieres te puedo enseñar a jugar fútbol. ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí. Pues así, qué chiste. Mejor les pasó a Don Fausto y que Logan se venga de mi equipo. Ey, ey, ey. ¿Qué te pasa si yo no soy tan malo? Lo que pasa es que me cansé un poquito nada más. A ver, ¿quién quiere limonada? ¿Qué te pasa? Ups. ¿Te ayudo, mi amor? Ay, sí, corazón. ¿Puedes? Gracias. ¿Qué pasó, mi amor? Tenías razón, mamá. Logan es divertidísimo y aparte me cae muy, muy bien. Gracias, Community. te ayudo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.